Pobre perrito, amor. Sí, caray, y siempre se lo hago a la que más quiero. Es que es la más inteligente, Juan. Pues sí, pero te voy a pedir que me ayudes a ya no hacerlo. De verdad, ayúdame. Me siento muy mal. Ok, amor. Valió la pena ir a la ciudad, amor. Había unas telas preciosas. Yo de todos modos no sé para qué las quieres. Yo insisto que las cortinas siempre deben de ser de manta blanca. Lo más sencillas posible. Si las complica, se comen todo. Ni lucen, ni dejan lucir la casa. Está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Qué opinas tú? Me quitas las ganas. Nada te gusta. ¿Cómo que nada me gusta? Nada más hablar de las cortinas. Nunca te dije que no me gustaran. ¿Quieres cenar algo, amor? Uy, no. Estoy muy cansada. ¿Qué hay? Hay huevo, fruta, quiche. ¿Qué quieres? ¿Sobras? No sé. Vete a dormir. Estás muy cansada. Mañana cogemos. No estoy cansada. Me duele la cabeza. Hablas demasiado. Ah, joder. Me voy a la comida a los perros. Te alcanzo luego. Tez, tez, tez. Tez, tez. Tez. Tez.